y un amigo hoy les vengo a enseñar cómo cambiar el icono de muerte ya que algunos les aparece una calavera y otros les aparece un casquito muchos prefieren el casco y otros prefiere la calavera esta la calavera me vieron tendremos oscuro y ahora matar a alguien apareció un casco ahora vamos a controles bajamos y como ven ahora en efectos visuales no aparece lo que es modo clásico oscuro y perdón pero eso no aparece modo clásico solo oscuro y sin sangre bien y lo que es debido a esto es que eso estaba que de unas regiones por ejemplo región norte pero lo que necesitamos es descargar cualquier ppn que tenga la región de brasil en este caso yo he descargado esto que se llama tls túnel y yo como para internet gratis más que todo entonces para que no aparezca tenemos que ver una de que tenga región brasil igualmente mejor si o nada que se ocupa solo para internet gratis en este caso no aparece tengo que entrar y volver a salir no daré cortes le daré cerrar no hago cortes para que no piensen que no es cierto nos vemos la próxima en el pn puede ser cualquiera nomás que tenga la región brasil ustedes la seleccionan las Entra Entra y no más que error de conexión, tenemos ajustes, controles, tenemos todas las nociones molestas y como ven aparece clásico y ahora sí, al irnos en la partida de mi entrenamiento para comprobar como ven aquí, vamos a coger esta estupeta, esta y esta, ya que me quedaré en entrenamiento una vez termine el video vamos a buscar una víctima y como ven, ahí está el que es como un cráneo y como saben, vamos por eso, están perfectamente el mismo y nos revivimos y básicamente ahí cambia la animación de disparo también sería el líquido de disparo tal que estamos tan mancos y bueno chicos, básicamente esto sería todo para para solucionar ese problema no hemos podido matar a uno para que miren el cambio pero les gustaría que dejaran su su like y que compartan con sus amigos lleven adentro el casquito y pues así nos pueden cambiarlo las veces que ustedes deseen les denuncio la animación la animación